Aquí traigo a mi melao y cantarte es lo que quiero, el solero. Que pase el otro paciente pues. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Cantarte. Escucha mi canto otra vez. Vamos. El solero. Ay, que rumba tan sabrosa. Y es para ti. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Escucha mi canto otra vez. Ay, que rumba tan sabrosa. Y es para ti. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Escucha mi canto otra vez. Ay, que rumba tan sabrosa. Y por eso estamos aquí. Pa' ti. Hoy que me toca cantar. Entre tantos generales. Cúplame en el... Y en los versos que me salen. Ay, que rumba tan sabrosa. Me dio fuerte. Sí. Sí. Eso sale. Eso sale. Me dio corazón. Versos. Ay, que rumba tan sabrosa. Y por eso estamos aquí. Pa' ti. Hoy que me toca cantar. Entre tantos generales. Últimamente le traigo. En los versos que me salen. Ay. Vamos a hacer el corto. Vamos a hacer el corto. Vamos a hacer el corto. Ponlelo antes para que escuche a Rodrigo. No, papá. Con menos. Sí, 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 sí. Sonero. Aquí traigo mi melado. Y cantarte lo que quiero. Sonero. Ven, sonero. Y no escucha nada, Rodrigo. Te digo que cómo aprendo. Sonero. Ok. Escuchamos eso. Vamos a hacer el corto. Vamos a hacer el corto. Cuatro. Vamos. Ven, sonero. Aquí traigo mi melado. Y cantarte lo que quiero. Sonero. Ven, sonero. Y no escucha nada, Rodrigo. Te digo que cómo aprendo. Sonero. Te digo que cómo aprendo. ¿No entiendes? ¿No es clarito? Sí, yo lo escucho bien. ¿Cómo te lo ves? Y cantarte lo que quiero. Sonero. Ven, sonero. Y me escucha nada, Rodrigo. Te digo que cómo aprendo. Sonero. Si te gusta. ¿Te gusta? Sí, yo lo compro. Fuera. Chao. ¿Quién viene? Vaya, abuelo, güey. Búmbate, padre. Tienes la idea de la cosa allá. Esa hay no una besa. Todo esto. Tranquilo, abuelo. Son veces que no hay erizo. ¿Me escuchas, abuelo? Ajá, sí. Vamos, pues. Ok, dame, dame. Dale la indicación. Dame el retorno. Ya te voy a dar retorno. Maestro Edgar, ¿sabes qué? En esa parte del coro, en ese medio, usted puede hacer una diana. Alala, 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 lo que se le ocurra. Después que viene, después que termina el coro, para ti, viene el verso largo. Ok. Esas que me salen, ay, qué rumba tan sabrosa, que es para ti. Alala, 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 alala. Ay, qué rumba, y por eso estamos a ti, para ti. Ay, qué rumba, y por eso estamos a ti, para ti. Alala, alala, represento, y cantarles es mi anhelo. Mi nombre es Edgar Rodríguez, y me dicen en la puerta. Ay, qué rumba, y por eso estamos a ti, para ti es igualito. Sí, la corta, ¿eh? Es el propio monje. ¡Pati! Ponlo para ahí, ponlo para ahí. Ya, vamos, pues ya. Allá lo hay, ya. Alala, alala, represento, y cantarles es mi anhelo. Mi nombre es Edgar Rodríguez, y me dicen en la puerta. Ay, qué rumba tan sabrosa. ¿Cuál es el tuyo, la de mí? La corta, la corta. Vengo. Cortica. Corto y su combo, viene. Bien, ¿cómo aprendo? Sonero, ven, sonero. Yo también vine a cantarles, y cantar es lo que quiero. Sonero. Bien, bonito. Con espacio y todo, con bellezura. Oye, me gustó, maestro. Vamos a escucharlo. Ven, sonero, ven, sonero. Yo también vine a cantarles, y cantar es lo que quiero. Caballero. ¡Mes! ¿Cuántas, bateos, también? Espera, va acá. Vamos a platicar aquí un momentico, para que vaya más seguro. A ver, hermano. Espera, pero espérate, dile un verso cortico ahí. Ok. Que soy Blasimid. Edgar Rodríguez, y me dicen el abuelo. Ay, qué rumba tan sabrosa, y es para ti. Cuando viene Carlin, los de Carlin son 16. No, no era el 32, pues. ¿Por qué le bajaron? No, yo no tengo, el segundo es el falso. Le bajaron la mitad. Eso no es ese tramo. Sí, sí. Mira, Carlin. Pero está transmitiendo ya. Mira, Carlin. Está transmitiendo ya. Este me dijo que... Puede arte de... Ahí es cervecilla. Este me dijo que habla. Mira, se me hable con la gente ahí, que lo están viendo. Por favor, mientras... Ya no le suena, me tiró este sonido. Blasimid. Y habla la gente a Montes con mi cantar. Claro. Bueno, mis queridos amigos, estamos acá. Se ha llegado. En la recta final. Ok. Estamos pasándola bonito. Y bueno, esto es para cerrar con broche de oro. Todo lo que el señor Carlin ha estado haciendo durante varios meses. Muy contento, de verdad, de que estén sintonizándonos. Y bueno, aquí estamos. Aquí estamos con todos los hierros. Y con cierre de oro. De verdad que esto va a ser... Un regalo para todos ustedes. Y por supuesto, para nosotros también. Que hemos vivido... Todo esto. Todo esto que ha sido una maravilla. Qué alegría, de verdad. Vamos a ver. Vamos a ver. Y por eso estamos aquí, pa' ti. En este encuentro sencillo, de colegas y cantantes. Voy sumando con el brillo, de mi cantante elegante. Y en este encuentro sencillo. Escuchamos esto, Bladie. Escuchamos esto. Y por eso estamos aquí, pa' ti. En este encuentro sencillo, de colegas y cantantes. Voy sumando con el brillo, de mi cantante elegante. Vamos a hacer la cortita del medio. El abuelo. Ay, qué rumba tan sabrosa, y es para ti. Yo soy Vladimir Lozano, y vengo a cantarle aquí. Ay, qué rumba. El abuelo. Ay, qué rumba tan sabrosa, y es para ti. Yo soy Vladimir Lozano, y vengo a cantarle aquí. Ay, qué rumba. Y por eso estamos aquí, pa' ti. En este encuentro sencillo, de colegas y cantantes. Voy sumando con el brillo, de mi cantante elegante. Ay, qué rumba. Y cantar es lo que quiero, solero, pensorero. En esta linda reunión, aquí está, este guarachero. Cantar, rubé. ¿Eso es bien? Esa misma es la de... Vamos a escuchar. Y cantar es lo que quiero, solero, pensorero. En esta linda reunión, aquí está, este guarachero. La larga, ponla la larga un poquito Disculpa, papá Ay, que rumba y por eso estamos aquí Pa' ti, para ti Yo soy Vladimir Lozano y vengo a cantar de aquí Ay, que rumba y por eso estamos aquí Pa' ti En este encuentro sencillo de colegas y cantantes Voy sumando con el brillo de mi cantar elegante Ay, bien Vladimir Vamos con Rumi Sí, como tú quieras, no importa que me equivoque Amigos, estamos grabando Estamos consolidando lo que son los temas de Perseverance Con grandes artistas Y aquí desde el estudio directamente Actívense con nosotros para que sepan lo que es este proyecto maravilloso Donde vamos a participar grandes artistas de Venezuela Cantando diferentes estilos Pero en una mancomunidad En una cofradía hermosa de zonas y boleros Para su propio gusto Perseverance Lean, aprendan o interpreten El mensaje que queremos de lo que queremos hacer Para que vean lo maravilloso que es Perseverance Y aquí estamos en vivo en el estudio Con parte de los artistas que van a participar en ese gran proyecto Perseverance Porque yo también soy Perseverance Saludos A todos los que están ahorita conectados A través del directo de Rumi Olivo Un abrazo grande para ustedes Dicen los boleros Ahora me importa Me importa cantar un son Que donde vamos a participar todos improvisando Diciendo lo que somos cada uno Presentándonos Así que esperen un momentito Para que sigan conectados con nosotros A través de Perseverance Si estamos, si estamos Sí, déjalo Que estamos en vivo Un abrazo grande Pero lo que quiero que Estoy en vivo y irá y tocarlos Oigan lo que es el son El swing y el coro ¿Ok? Si lo podemos poner aquí mismo arriba No importa Les agradezco ¿Cómo está ahí? Si entra Ok Listo Venimos Ay, qué rumba Y por eso estamos a ti A ti A ti me llaman la Rumi Esa que canta Joropo Pero cantando bolero También lo hago bien sabroso Ay, qué rumba tan sabroso Creo que estamos para el ritmo No, no, no Está fina, está fina Vamos a volverlo a hacer Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Perseverance Ay, qué rumba Y por eso estamos a ti A ti A mí me llaman la Rumi Esa que canta Joropo Pero cantando bolero También lo hago bien sabroso Ay, qué rumba Vamos a hacer otro Ese queda, ese queda Rumi Ok Vamos a hacer uno corto ahora Ok El que está el primero No sé qué va a decir Ella creo que no tiene nada preparado para No tengo nada preparado Pero ahí sale Ay, qué rumba tan sabrosa Y es para ti A mí me dicen señores Yo soy la flor de Sarasa Ay, qué rumba Y por eso estamos Ok, dame la segunda parte para darle Esta está chévere Ok, déjame terminar el verso con la segunda parte O sea, esta y después la otra parte que dije Pero lo voy a mejorar con el verso Ah, quiere hacer el verso La flor de Sarasa Y termino la otra parte con Asa El segundo, el segundo El largo, el largo Sí, sí Mayor A mí me llama la Rumi Esa que canta Joropo Pero cantando bolero También lo hago bien sabroso Ay, está Este guarachero Canta Rumi Rumi De olivo Que le pone la pimienta Y le pone el corazón Que le pone el corazón Ese fue Ese fue Ese fue ¿Quién viene? Hoy Es de Marcial De olivo Y a mí se cae en el verso Adiós pues Adiós pues Vamos a todos Y aquí vale No, después no Y aquí está Este guarachero Canta Rumi Rumi De olivo Que le pone la pimienta Y le pone el corazón Y olivo A todos mis señores A nadie me voy a cantar Hoy estoy cantando salsa Y es una tona especial A nadie estoy cantando Que hoy Yo estoy para, para, para Y para desarrollar Donde es que lo sienta Y que lo sepa Bueno, que yo va a quedar más corto Pero yo voy a estar Tiene muchos minutos y medio No, eso no es que 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 Tengo boleros También lo hago bien Sabrazo Que no El maestro César Monge El director de este proyecto ¿Se acuerdan de la dimensión latina? Miren, Reina Lucero Aquí está Reina Lucero ¿Esperando mi turno? Aquí está esperando su turno Vladimir Luzano Así es Mire con quien esté aquí Con puras estrellas Un abrazo para todos Un abrazo El director y productor De este gran evento Oye, en el proyecto Las páginas las tienen ahí cerquita Oye, a cualquiera de los perfiles Ahí están las páginas Están metiendo el video Están los boleros También lo hago bien Sabrazo Quiero matar sabrosa Y es para ti Acabemos por acá La panza con él Por eso estamos aquí Aquí Ya llegó Marcial y Turis Siento un perseverante Cantando rumba y bolero Siempre voy echando alante Ay, que rumba tan sabrosa Aunque voy a mejorar eso Vamos a hacerlo otra vez Cantando bolero También lo hago bien Sabrazo Ay, que rumba tan sabrosa Escuchamos Ay, que rumba tan sabrosa Y es para ti Ya llegó Marcial y Turis Con estos perseverantes Con estos perseverantes Con estos perseverantes Haciendo rumba y bolero Y siempre echando hacia adelante Ay, que rumba tan sabrosa Ay, que rumba tan sabrosa Y es para ti Sabra, que rumba tan sabrosa y aquí ya llegó marciales con estos perseverantes haciendo rumba y bolero y siempre echando pa'lante Zumba el otro, vamos con el corto, el corto y su combo, venimos y le pone el corazón y vengo con todo el swing de Barrovento si me invitan voy, si me gusta me quedo y le pone el corazón y vengo con todo el swing de Barrovento si me invitan voy, si me gusta me quedo y le pone el corazón y vengo con todo el swing de Barrovento si me invitan voy, si me gusta me quedo y le pone el corazón y vengo con todo el swing de Barrovento si me invitan voy, si me gusta me quedo ay, me están tomando una foto ay ay, que linda es tu cintura mulata ay, 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 hay hambre más nylon que se acuerda a bueno, te toca saludo mi gente el primero el primero vamos vamos ay, que trae y por eso estamos aquí a ti son todos de mi país y ahora con perseverancia hoy yo me siento feliz ay, que linda y amor si, vamos vamos a vamos a tercera y cuarta tercera y cuarta y ahora con perseverancia hoy yo me siento feliz ay que linda feliz pero la s como quiera arriba o abajo pero con la feliz hoy yo me siento feliz eso hacemos la última creo no y ahora con perseverancia y ahora con perseverancia Hoy yo me siento feliz Que tumba tan sabrosa Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Aquí estoy con los mejores Son todos de mi país Y ahora con perseverancia Hoy yo me siento feliz Que tumba tan sabrosa Vamos a hacer la primera línea Para que ajuste un poquito más la afinación Y ahora que Aquí estoy con los mejores Y por eso estamos aquí Aquí estoy con los mejores Son todos de mi país Aquí estoy con los mejores Son todos de mi país Y ahora con perseverancia Hoy yo me siento feliz Que tumba tan sabrosa El primero corto ahora El primero corto, no, el segundo corto Ok Déjame escuchar un momentito ahora Todavía no tienes el primero corto No, sí, pero quiero hacer este primero Dale, ven Por no dar el avío Por no buscar el avío de cada uno de nosotros Pero aquí tienen envío Si me invitan Voy, si me gusta me quedo Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Vale, vaya bien Esto es perseverancia Bohemia, son y bolero Sonero Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Ya me quedo Ven, sonero Ven, sonero Ven, sonero Esto es perseverancia Bohemia Bohemia, son y bolero Sonero ¿Ya fue? Sí Ok Ahora sí el primero para ver El corto, corto Porque miren, qué cosa tan bella lo que viene El corto del primer coro Siempre echando pa'lante Ay, que tumba tan sabrosa Que es para ti Ay, que tumba tan sabrosa ¿Dónde? Ahí, es justamente Después del coro Aquí, mira Del Tanacuro, mi gente Siempre echando pa'lante Ay, que tumba tan sabrosa Y es para ti Y ahora toca Que lo diría Carlin Vaya, pensaba Eso es Suéltala Váyalo, Carlin Ay, que tumba tan sabrosa Y es para ti Y ahora me toca el turno ¿Quién lo diría? Carlin Ay, que tumba Escuchamos Aquí estamos en un trabajo muy hermoso Que viene pronto Perseverance Estén pendientes Estén pendientes de su lanzamiento Búsquenlo Ay, que tumba tan sabrosa Y es para ti Y ahora me toca el turno ¿Quién lo diría? Carlin Ay, que tumba Y por eso estamos en un trabajo muy hermoso Para ti Aquí estoy con los mejores Son todos de mi país Y ahora con perseverancia Hoy yo me siento feliz Ay, que tumba tan sabrosa Y es para ti Ay, que tumba tan sabrosa Y por eso estamos aquí Pa ti Te pongo el coro y hasta aquí Ya va Ya va Aquí ¿Qué? Pero si me escuchan Bueno mi gente Espero que estén pasando una tarde bonita Aquí lo que está pasando Ya se están dando cuenta Esto es grande Algo sin precedentes Una obra maestra Lo que se está creando ya Le invitamos a que vayan A los perfiles de todos los artistas Le den click A la página que está allí Al link Y apóyennos Porque creo que no hay otra oportunidad Para adquirir una producción Como lo que está ocurriendo en este momento En un ratito que terminemos Ya le toca a Reina Lucero Nos vamos a sentar aquí A hablar con ustedes A escucharles Si tienen dudas Pero vayan a la página Que quedan ya casi 32, 31 días Y después la campaña desaparece Así que corran, corran Y aporten Que son grandes recompensas De alto valor En largo entonces Hacemos el cargo Acuérdate Reino Acuérdate Participe Compre Permisión Ay Que rumba Y por eso estamos aquí A ti El piano de Venezuela Me inspiró este zoneo Llevando de monte a monte La voz de Reina Lucero Ay Que rumba tan sabrosa La reina se queda Vamos a escuchar Ay Que rumba Y por eso estamos aquí Pa' ti El piano de Venezuela Me inspiró este zoneo Llevando de monte a monte La voz de Reina Lucero Ay Que rumba tan sabrosa La reina se queda ¿Te gusta? Si señor En el corto En el corto En el corto En el corto Antes Llevando de monte a monte Llevando de monte a monte Llevando de monte a monte La voz de Reina Lucero Ay Que rumba tan sabrosa Escuchamos Que rumba tan sabrosa El piano de Venezuela El piano de Venezuela Me inspiró este zoneo Llevando de monte a monte La voz de Reina Lucero Ay Que rumba ¿Te gusta? Si señora Vamos la mayoría Vamos a hacer el cortico primero El cortico El cortico El cortico que está de primero Vamos a hacer el primer corto El que está arriba creo ¿No? Lo tiene anotado el de dos el de dos el de dos aunque estoy feliz que tumba tan sabrosa que es para ti el que quiera recordarme que mire hacia nuestro cielo que tumba vivo ya déjame dejarle no, 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 yo lo tenía guardado yo lo estoy recuperando le escuchamos le escuchamos que tumba tan sabrosa que es para ti el que quiera recordarme que mire hacia nuestro cielo que tumba y por eso estamos aquí vamos a seguir que tumba y por eso estamos aquí el diablo de Venezuela me inspiró este sonero llevando de monte a monte la voz de Reina Aloncero ay, que tumba ahora vamos a hacer el corto ok maestro déjame lo oír venga, sí que tumba tan sabrosa y es para ti el que quiera recordarme que voltee para el cielo ay, que tumba y por eso estamos aquí el lucero y ahora con perseverancia mi canto está el mundo entero ven, sonero ven, sonero venga venga yo tenía esa esa acotación ahí están todos ya quiero un bollo con Carmen Mechá dime ya están todos sí ahorita Carlin aquí estoy pero estamos listos ya que es lo que viene vamos para allá y matamos ya vámonos para la luz wow ahora sí el mundo entero el maestro el maestro el sabón el moñero cuando yo voy a oír ese tema que yo lo voy a yo te quedo bien pero yo decía que tú dijeras esto es un sonero si yo quería claro un sonero pero conmán porque ya lo estamos leyendo por ahí saludando a toda la gente que está conectada con perseverancia aquí estamos pues ya culminando todo lo que es la grabación de los temas ahí nos falta este nuestro hermano el hermanito el pollo grito y mi hermanito Gustavo Gerardo pronto pues terminarán su parte que le corresponde que le corresponde lo que estamos 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 aquí buenas tardes seguidores de perseverancia un gran abrazo para todos besos bueno aquí trabajando para todos ustedes en este gran proyecto contentísimo de todo lo que se ha logrado hasta ahora ya en la etapa final de todo esto con estas grandes figuras pues tan grande venezolano y mundial bajo la dirección de nuestro gran director musical productor ejecutivo Carlin González y toda esta gama de compañeros que estamos acá complacidos de estar trabajando para todos un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo para todos de todas maneras rosas ¿en cuál micrófono? ¿en cuál micrófono? ¿en cuál micrófono? Carlin ¿en cuál micrófono? ¿por aquí? Hola amigos por aquí les saluda Rumi Olivo y estamos aquí también como parte formando parte de este gran proyecto Perseverance muy contenta por todo lo que hemos hecho por todo lo que hemos logrado esta empatía tan bonita con el público y espero que todos los que todavía no sepan se metan en la bio de cada uno de nuestros en nuestros perfiles en Instagram y se involucren en el proyecto porque después se van a arrepentir, esto es una belleza donde estamos cantando zonas y boleros, grandes estrellas de la música de Venezuela y que les va a encantar porque es un disco, una producción de colección un disco o una producción que va a gustar muchísimo así que acompáñennos, síganos y averigüen y apoyennos un abrazo grande, Dios los bendiga Bueno, mis queridos amigos, por acá está su hermano de siempre Vladimir Lozano, muy feliz de verdad disculpen que andamos con la bioseguridad para adelante de verdad muy contento porque este proyecto que ya estamos culminando el día de hoy y hicimos pues una etapa muy importante que es el cierre de todo esto de verdad que perseverancia para adelante con todos mis colegas que realmente hemos tenido una experiencia maravillosa ok, como dice Rodrigo Mendoza con el Mago de Oz en la dirección general y bueno y nuestro hermano Carlin de verdad que estamos muy felices por todo lo que está pasando un abrazo bien grande, los amamos y sigan apoyándonos perseverancia ustedes son perseverantes también gracias amigos, es Reina Lucero que les saluda quiero que nos sigan apoyando en este gran proyecto que es perseverancia con estos grandes talentos de la música del son, del bolero, de la baracha son cantantes tradicionales de nuestra querida tierra Venezuela y por eso vamos a seguir siempre adelante no se olviden perseverancia ¡ay! 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 en este micrófono y mirando hacia allá ¡ah! pero bueno y me pon pero te lo va a matar Marcelo no te pegué mucho aquí y allá ¡ah! lo que pasa es que como yo estoy llegando soy el más nuevo del todo ya se han dado cuenta entonces casualidad es parte de esta filosofía que es rendirse no es una opción entonces haciendo música en estos tiempos tan difíciles que ustedes se han dado cuenta que para el arte musical lo que es el medio del espectáculo usted fue el primero en detenerse y el último que se incorpora en la sociedad y tengo que aprovechar y decir eso estamos haciendo un trabajo encomiable bajo la dirección del maestro César Mongealbóndiga y de Carlin González que es el propulsor de todo esto y gracias a todos estos maestros que me han hecho parte de lo que soy en la carrera musical mi agradecimiento sin condición a Carlin por ser mi hermano y a todos los que están involucrados en este proyecto Ramón Montero que Huipérez Fernando Álvarez la fotografía todos los que están acá muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus vagares a sus corazones con este nuevo proyecto llamado Perseverancia y con mucha agua para los gallos que bueno yo creo que todo está dicho después de todas esas señores que han hablado yo lo único que quiero es agradecerle a mi lucito agradecerle a ustedes por apoyarnos y yo sé que nos van a seguir apoyando y agradecerle a todos estos señores artistas que sin ellos es imposible que estuviésemos aquí por supuesto y sencillamente gracias a mi socio Carlin lo dejo en compañía de él ya yo no tengo nada que decir ya todo está dicho tengo dos semanas hablando nunca he hablado tanto en mi vida y ahí voy y gracias bueno que les puedo decir hay mucho pero vamos a resumirlo hay que dar unos saludos Radio Venezuela Activa que nos ha venido apoyando la prensa salsera salsa de Caracas hay una cantidad de gente que ha sido el proyecto en el cierre como estamos acá mira esta gente increíble todos con autoridad en lo que hacen yo estoy súper orgulloso porque hemos llegado a la meta un feliz término queda todavía por recorrer hay varios pasos que dar les invitamos a que por favor apoyen el proyecto esta es una obra maestra créanme que es una obra maestra sin precedentes a nivel musical el maestro monje es la responsabilidad que tuvo y bueno los arreglistas o sea hay un gran trabajo detrás de todo este proyecto vale la pena Ramón que está por allá en fin son tantas gracias quiero que se visualicen navidades un poquito diferente porque todavía las cosas no están pero imagínense una navidad antes normalmente escuchamos la sonora matancera nos alegraba la navidad pero ahora llévense a perseverar a sus casas de verdad es un gran regalo de navidad les invitamos a que vayan a la página denle click allí y van a seguir viendo contenido todavía nos quedan 32 días más o menos de campaña en la página donde está alojado el proyecto transparente para ustedes pueden llegar allí ahí ven la cantidad de colaboradores que hay el dinero que se está recibiendo en aporte y van a poder revisar las recompensas de alto valor que ustedes van a poder llevarse comenzando por la producción discográfica 10 temas entre 6 y 7 minutos de duración 70 minutos de música de alta calidad con una dotación de revistas impresionante y el repertorio la selección de los temas pues increíble créeme que es mejor que vayan a la página vean el video y no se lo pierdan Argeni está conectado creo yo ¿no? Argeni está a ver volverme a Chávez a ver un momentito a quien podemos ver por ahí a ver a ver en el chat bueno Gustavo estaba por allí y seguí agradecido con ustedes que habrán oportunidad para ser parte de este maravilloso proyecto saludos bendiciones a todos activas con ustedes dicen Marlin Oswaldo dice bueno un primo amigo que está por ahí conectado bueno saludó a Gustavo que es parte de este proyecto ya tiene por ahí preparados los zoneros que también hizo un trabajo increíble bueno no nos queda mucho tenemos que despedirnos vamos a tomar unas fotos que faltan y cerramos con ustedes con este regalo ven sonero 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 y aquí está la rubia olivo cantando con ganaderos ven sonero ven sonero ven sonero me siento ven cantan con tanto sonero ven sonero ven sonero y sigue reina lucero en este popo de artista ven sonero ven sonero Pensonero Mira Que se goza ampullero Pensonero Pensonero Ya la mesa está servida Buen provecho Caballero Pensonero Pensonero Y yo me siento contento Que estoy contigo Caballero Pensonero Pensonero Corriga dijo que la mesa está servida Y mire que la comida Del plato si quedó lleno Pensonero 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 Con esta nos despedimos Te lo digo caballero Pensonero 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 Hasta luego Adiós Chau 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 por qué los altos atrás Saluda Cristina, Maica, saluda Cristina, saluda Cristina, Saluda Cristina, Cristina Maica, la vecina, oiga vecina, mejor venga pa'ca, oiga vecina, mejor venga pa'ca, aquí está Ramón, mire que Ramón ven, nadie lo vea, aquí está, Ramón, Ramón Monté.